Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Punto Sigo. Mi nombre es Ulises Milani y hoy les voy a estar mostrando qué hay en mi YouTube. En mi YouTube, les anticipo, suele haber mucho contenido televisivo. Yo fui siempre de toda mi vida muy televisivo, siempre me gustó ver programas, sobre todo entretenimiento. Así que, más que nada, eso es lo que van a ver. Aparte, obviamente, de todo lo que es accesibilidad. Voy a cerrar acá porque hay un eco terrible. Aparte de todo lo que es accesibilidad y todo este tema, que bueno, también hay bastante contenido ahí también de lo que es accesibilidad. Así que, bueno, espero que les guste. Yo hoy, como se darán cuenta, lo estoy haciendo desde el celular este video. Así que, les voy a mostrar qué hay en mi YouTube. No va a ser todo como lo hicieron los compañeros. Porque, bueno, tengo mucha suscripción y el video se va a hacer eterno. Así que voy a suprimir un par de suscripciones. Pero, bueno, ya estuve ahí viendo cómo podía hacerlo. Así que vamos a empezar. Ya les digo, no voy a mostrar todo porque son muchísimas. Así que vamos a YouTube. Y vamos a las suscripciones. Todos. Y acá ya arrancamos con tiflojuegos.com ¿Sí? Canal de accesibilidad, sobre todo de juegos. ¿Sí? Va, sobre todo no. Es de juegos. Últimamente están haciendo muchos directos. Jugando varios juegos. Ahora están jugando juegos bastante conocidos. Crazy Party. La otra vez, no sé si no me acuerdo qué jugaron. Pero, bueno, también tienen sus guías. Tienen sus tutoriales. Tienen también, bueno, tienen bastante contenido variado sobre juegos accesibles. Así que vamos a continuar. La Voz Argentina. Nuevo contenido disponible. La Voz Argentina. Estoy suscripto al canal de La Voz. Un programa mundial, digamos, porque es muy conocido en todo el mundo este programa. La Voz se trata de participantes que compiten en diferentes etapas. Y para convertirse en La Voz de Argentina, en este caso. Para convertirse en el mejor cantante, en este caso, del programa. Y que, supuestamente, cuando salen del programa tienen reconocimiento, tienen éxito. Que no ha pasado últimamente. ¿Sí? No quiero que lo malinterpreten, pero todos los que han ganado no los he visto nunca más en ningún lado. No sé qué pasará en los demás países, pero, bueno. Después, bueno, es eso. La Voz Argentina también tiene su versión en México, en Colombia, en España. Y en otros países también de Latinoamérica y del mundo también. ¿Adriel M? Adriel M. Es un cantante, Adriel Montanari. Que participó de La Voz Argentina la primera temporada. Tiene tres temporadas. Y, bueno, ahora está haciendo reacciones de este programa de La Voz Argentina. Y, bueno, también es un cantante impresionante. Impresionante. Así que pueden ir también a ver su canal ahí. Bueno, el punto ciego. No hay mucho más que explicar porque, bueno, es este canal, digamos. Accesibilidad, juegos, aplicaciones para Android, Windows, iPhone. Tenemos también nuestros directos. Bah, que yo nunca estoy, pero no porque no quiera, sino porque siempre llego tarde. A los directos. Así que, bueno, no me han visto todavía y no sé si me van a ver. Pero, bueno, tenemos estos directos también random, por decirlo de alguna forma. Que no tienen una temática fija. ¿Sí? No tienen una temática fija. Y, bueno, esto. Accesibilidad de todo tipo. Tantos juegos, aplicaciones. Varias secciones, como esta del YouTube. Y, bueno, otras secciones más. Hay que las van a poder ver, ¿sí? Así que los que no están suscriptos todavía, por supuesto que van a poder suscribirse. Telefe es el canal que transmite. La Voz Argentina también tiene Masterchef. ¿Sí? Que también es un programa muy conocido también del mundo. De cocina. Bake Off. Que no sé si está en otros países de Latinoamérica, pero también es de cocina, de pastelería. Siempre me gustaron este tipo de programas así, tipo entretenimiento y este tipo de cosas, ¿no? Tengo conocimiento accesible. Lo mostró Leo. Y no sé si... Bueno, no sé cuándo se va a subir este. Pero, bueno. Tengo conocimiento accesible. Canal de accesibilidad. Que muestran muchísimas herramientas útiles para realizar diferentes acciones en la computadora. No es tanto del estilo como el Punto Ciego y Tiflojodos, que son aplicaciones más comunes, por decirlo de alguna forma. Tengo conocimiento accesible de alguna forma extraña. Lo que hace es encontrar aplicaciones que... Bueno, esos son desarrolladores, así que creo que tienen también una ventaja en ese sentido. Lo que hacen es encontrar herramientas bastante útiles que no son muy comunes. Entonces, bueno. Esos las comparten en su blog y en su canal de YouTube. También tienen un podcast en iVoox. Así que, bueno. Eso es. Tengo conocimiento accesible en resumen. No sé cómo hacen para encontrar cosas que... Bueno, no sé. No voy a decir mucho porque... Son cosas que no son muy comunes y se diferencian de casi todos los canales de accesibilidad. Así que, el que lo quiera ver, lo pueden ver. Seguramente lo conocen todos, pero bueno. Igual. Nahuelongue Rodríguez. Luego tengo contenido disponible. El nombre que se puso. Nahuelongue Rodríguez. Un chico argentino de... Bueno. Que lo que hace él es mostrar también juegos. ¿Sí? Bueno, no mostrarlos, sino jugarlos. Porque son juegos que ya se han mostrado. Entonces, lo que él hace es diferentes especiales jugando estos juegos. Sí ha hecho tutoriales también de Euroflake. Que también se han hecho acá. Se ha hecho un tutorial de un juego que no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, pero es un juego... En inglés. ¿Cómo se llama? Dios mío. Me lo quiero acordar y no puedo. Bien. El juego que no me acordaba se llama Superliam. Es el juego que él hizo en su canal. No importa. Cuestión que hace eso. Tiene algunos especiales los domingos. Donde habla cualquier otro tipo de temática. De sus anécdotas. Cosas que ha vivido él. Y que, bueno, nos comparte a nosotros su historia. Tiene un toque de humor. Que, bueno, para algunos puede ser un poco exagerado. Pero a mí me gusta. No sé. Tiene cosas muy buenas. Así que... Si lo quieren ver, obviamente pueden ir a verlo. Ahora está haciendo unos tutoriales de Restaurante Primavera de Fabián Arias. Así que, bueno, lo pueden ir a ver si quieren. Bueno, Tomando Mate es un canal de un chico español. Que hace entrevistas a youtubers y a, bueno, gente argentina que tiene cosas importantes. No solo de canal de YouTube, sino cosas, no voy a decir reconocidas. Pero que en base a su canal de YouTube también promocionan sus cosas o sus trabajos o cosas así, ¿no? Está muy bueno el canal. Pero no sé qué pasó últimamente que ha dejado de hacer cosas. Tenía un especial de fútbol, un programa de fútbol que hacía en el canal con un par de chicos más. Pero no sé por qué lo dejó de hacer. Pero, bueno, las entrevistas están buenísimas. Así que también, por supuesto, pueden ir a verlo. Es un chico español que se llama Marshall. Tiene dos canales más encima. Y generalmente entrevista a gente argentina o a extranjeros de cualquier otro país que han ido a vivir a Argentina. Y, bueno, cuentan su experiencia y cuentan un montón de cosas. La voz de Colombia. Bueno, la voz de Colombia. Siempre me gustó ver las versiones de la voz de algunos países. De la voz y de la voz Kids, lo mismo también. Cosa que en Colombia no he encontrado la voz original, digamos. No he encontrado el canal de YouTube de la voz original. Así que tengo el de la voz Kids, que también está buenísimo. Asgames en vivo. Asgames. Están en vivo ahora. En este momento yo ya hace un rato los estaba mirando. Bueno, a ver. Ellos lo que hacen es subir videos de los dos juegos más reconocidos de fútbol que hay en la actualidad. Que son FIFA y PES. O Pro Evolution Soccer. Y, bueno, está muy bueno lo que hacen. También le ponen un toque de humor cuando, por ejemplo, se equivocan o pasan cosas que no deberían pasar en el juego. Habían subido otro tipo de juegos también, pero, bueno, no sé por qué no los suben o los suben muy de cada tanto. Suben también NBA, de básquet. Aparte del básquet real, que se llama NBA también, debe ser el torneo o la liga o no sé qué sería bien del básquet porque no lo conozco mucho. Hay un juego también que se llama NBA, que es el que yo nombré recién. Y un par de juegos más, ¿sí? O subían. Porque NBA siguen subiendo, pero no sé por qué los demás no. Todos los demás juegos, sacando NBA, FIFA y PES, los demás no sé por qué no los suben. Pero bueno. Soundtrack. Seguimos con lo musical. Este es un chico español que lo que hace es analizar canciones generalmente en inglés, pero también analiza en menor medida cosas en español. Lo que hace él es analizar ya sea la música y la voz del cantante. Tiene una sección que se llama Deconstruyendo, que lo que hace es separar por pistas cada canción y va analizando cada pista. El sonido de los instrumentos, la edición, la producción, lo que sea. Y bueno, también las voces de los cantantes aislado, ¿no? Todo aislado en esa sección. Después están los análisis musicales que analiza toda la mezcla, ¿sí? Como está, como lo escuchamos nosotros en la radio o en YouTube o donde sea. Drummer Televisión Argentina, luego contendido. Drummer Televisión Argentina, o Drummer TV Argentina, mejor dicho. Es un canal de YouTube que antes tenía un programa de televisión. Y ahora por algún motivo se hizo un canal de YouTube como todos, ¿no? Que hace reacciones a bateristas, hace covers, hace tutoriales de batería, hace varias cosas. Don Osvaldo. Don Osvaldo es una banda, me encantaría, no creo que se pueda, pero bueno, lo van a poder ver igual si quieren. Me encantaría poder ponerles un pedacito de alguna canción de ellos, pero bueno, lamentablemente no se puede, como les digo. Esta banda, para los que conozcan la banda Callejeros, esta banda salió después de la separación de Callejeros. Es una banda argentina que, bueno, Callejeros se separó en 2010, ¿sí? Y este mismo cantante en 2010 formó la banda Casi Justicia Social y después en 2014 formó Don Osvaldo, ¿sí? Tiene, bueno, muy buenas canciones también, otras no tanto, pero bueno, es una muy buena banda que está mejorando poco a poco porque, bueno, después de todo lo que le pasó al cantante, que no les voy a hacer toda la historia porque si no, no termina nunca el video, pero si quieren lo pueden investigar. Hubo una tragedia bastante importante en Argentina en 2004 con esta banda Callejeros. Y, bueno, después de lo que le pasó, bueno, se arruinó mucho la voz este chico, este cantante, y ahora está mejorando bastante bien, así que, bueno, por eso también los estoy siguiendo bastante porque, bueno, quiero ir viendo las canciones a ver qué va pasando con este cantante que me dio mucha... No sé cómo decirlo, pero no sé, muy distinto a lo que era antes, pero se entiende por lo que le pasó, ¿no? Así que, bueno, tiene muchas, muy buenas canciones, tanto con Callejeros como con Don Osvaldo. Y, bueno, los integrantes de la antigua banda Callejeros, sacando al bajista y al cantante original de Callejeros, también formaron otra banda que se llama Nuestra Raza, que también estoy suscrito a su canal. Así que, bueno, pueden ir a ver tanto Don Osvaldo como Nuestra Raza. Marsal22, nuevo contenido disponible. Marsal22 es este chico que también tiene su canal tomando mate. Hace reacciones a hinchadas de fútbol de acá de Argentina. Hace reacciones de diferentes cosas que pasan en la Argentina, comidas argentinas. Habla sobre cosas de Argentina. Él mira mucho la selección también de acá de Argentina. Creo que había... No, no voy a decir que apoya más a Argentina que a España porque no es así, pero bueno. Tiene como una cierta preferencia por la selección de Argentina. Este es el Festival de Viña del Mar de Chile. Que bueno, como yo no soy de Chile, no lo puedo ver, así que lo miro por acá. Y por alguna transmisión que encuentre por ahí, es lo único que puedo hacer. Siempre me gustó este festival, así que bueno, siempre lo miré por acá. Biblioteca Argentina para Ciegos. Bueno, es una organización también. Bueno, este no sé bien cómo explicárselo chicos porque bueno. Lo que tiene en este canal de YouTube es un programa que entrevista a diferentes personas del área de la accesibilidad. En realidad, es entrevistas de todo tipo, pero referidas a la discapacidad visual, ¿no? Es un programa de radio, en realidad, en una radio de Buenos Aires, pero que bueno, también lo suben acá al canal de YouTube. El canal de Amistad y Tecnología también, no tanto como Tecnoconocimiento Accesible, es más común esto, ¿sí? Bueno, es muy similar a la mayoría de los canales. Cosas de accesibilidad, no tanto juegos, bueno, no tanto no, no pasa juegos, sino que solamente pasa tecnología accesible. Aplicaciones para Android, iPhone y mayormente Windows. Gabo Games es un canal que sube en su mayoría FIFA, también sube PES y también sube juegos nuevos que salgan de fútbol, por lo general. Pero bueno, es eso, es puro fútbol, pero bueno, juegos de toda clase de tipo de... A ver, toda clase de tipos de juegos de fútbol. Mary Granados. Mary Granados, cantante argentina, que no es tan conocida, pero bueno, también tiene familia bastante conocida en Argentina, que también son cantantes, así que bueno, familia de cantantes. Seba, Seba y PES y FIFA, ya el mismo nombre lo dice, trata todo sobre PES y FIFA. Para deportes, nuevo contenido disponible. Pero bueno, dato aparte de este tema. Al momento de subir este video, ya habrán arrancado los Juegos Paralímpicos, porque los Juegos arrancaban el 24 de agosto, y bueno, ahora es 28. Así que, estamos hoy por la cuarta o quinta fecha de los Juegos. Mañana 29 es cuando se va a subir este video, así que vamos a estar por la quinta o sexta, no sé bien. Andrew PES es un chico que sube todo sobre PES, y algunas cositas de FIFA también. El mismo canal, pero bueno, o sea, es el mismo chico, con otro canal, Andrew PES Live, en este caso, lo mismo, exactamente el mismo contenido. Sin ver cómo, nuevo contenido disponible. Sin ver cómo, también canal de accesibilidad, sobre todo para, no, no, sobre todo sí, para Windows, pero también hace Android y Windows. Android y iPhone. Ahora está haciendo un programa, en este mismo canal, que se llama, después de la discapacidad, que hace entrevistas, no lo vi completo, pero de diferentes temas. Pateando límites. Pateando límites, algo similar a para deportes. Suben cosas de deportes adaptados, tienen su programa de radio, hace unos dos meses subieron, o hace un mes no me acuerdo cuando fue el último partido. Pateando límites. No te apagues, por favor. Subieron el último partido de Argentina, que jugó contra, y no me puedo acordar, bueno, no me puedo acordar contra quien jugó Argentina, el último partido, pero bueno. Contra Japón. Cuestión que transmiten, transmitieron, no, el último partido no, el anterior a ese partido lo transmitieron. Charlas con Sergio. Bueno, charlas con Sergio, el canal de Leo, que está re inactivo, pero también lo pueden ir a ver si quieren, tienen una entrevista ahí bastante interesante. Survive the Wild Ayuda. El canal de Survive the Wild Ayuda, tienen su canal de YouTube, sí, todo sobre Survive the Wild. Misiones, 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 cosas, todo lo relacionado sobre el juego. Y no te apagues más. Reaper accesible en español, todo lo relacionado con el programa Reaper, sí. Es eso. Canal de accesibilidad sobre Android, muy útil, por cierto, muy útil, muy útil, demasiado útil. Es uno de los canales más conocidos de Android. Bling Games Technology, de nuestro amigo Chris, del grupo del Punto Ciego, que también han subido un par de videos también que ha hecho él para el Punto. Bueno, el canal de Luis Carlos, amantes de la tecnología. Canal de accesibilidad que por lo general sube Android, pero también últimamente está subiendo mucho de Windows, así que eso está bueno. Actualidad accesible, nuevo contenido disponible. Actualidad accesible, canal que tiene una tendencia a subir cosas más de iPhone, pero también sube Android y muy poco de Windows. Canal que también sube mucho PC, FIFA y otros juegos también. Soundtrack, el otro canal de Sound, tiene dos. Antes en este canal hacía videos de Andando en Moto, pero como él se dedica a la música le cambió de vuelta a Soundtrack. Sí, pero bueno, ahora es distinto el nombre. O sea, es Soundtrack, pero creo que con un espacio, no sé cómo era. Guitarrock es un canal de un chico argentino que, bueno, toca la guitarra, hace un par de tutoriales, ¿sí? Toca bastante bien. Rock guitarraba. Este es el mismo, de este mismo chico que hacía tutoriales de accesibilidad también para Windows. Antes se llamaba... Ay, no me puedo acordar, chicos. Qué bronca cuando no me acuerdo. Encima me encantaba este canal. El volumen se seca. Bueno, no me puedo acordar, chicos. Perdón. Viniarrock, nuevo contenido disponible. Viniarrock, bueno, algo relacionado con el Festival de Viniar del Mar, que, bueno, tiene contenido disponible, así que lo voy a ir a ver después. Adel mis éxperes. Un programador... Bien, vine. Este chico fue el responsable de que yo quiera estudiar programación. Un programador que no tiene nada que ver con accesibilidad, pero me gustaba mirarlo. Adel mis éxperes. Bueno, hacía contenido sobre las cosas que él programaba y así. Nuestra raza oficial. Nuestra raza, ya les conté que, producto de la separación de callejeros, hace un par de años se muestra banda de Nuestra raza. Esta es una empresa, una compañía que hizo un juego que se llamaba... Bueno, no, es el nombre del juego, básicamente, y la compañía no sé cómo se llamará. Que lo que hacían era hacer un intento de un nuevo juego de fútbol que, bueno, después lo retomaron otras personas. Pero bueno. Rob y Rob. Este es uno de los chicos que trabaja con Konami en PES, que también ha subido transmisiones y ha subido cosas sobre PES. Por supuesto, porque trabaja en Konami. Surfer 9X, nuevo contenido disponible. Él, bueno, hace muchas cosas de PES. FIFA también muestra muchos juegos de fútbol cuando los descubre, ¿no? Surfer 9X Plus. Este es otro tipo de contenido de otros juegos, pero bueno, no, no, no está subiendo nada. Javi Fernández. Javi Fernández es un locutor argentino que... Si lo veo, le aplaudo de ahí hasta que se va. Porque es increíble lo bien que, o sea... Javi Fernández. Es un locutor argentino que... A mí me encanta, ahora está en un programa de Argentina, va, del mundo, que se llama Trato Hecho. Que de hecho estoy suscripto ahí, no sé si lo mostré, no me acuerdo. Creo que sí, 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 lo mostré, lo mostré, lo mostré. Y no te bloquees. Ahora editando el video me doy cuenta que el canal de Trato Hecho no lo mostré. Me lo pasé de largo, pero bueno, ya saben que estoy suscripto ahí también. Es un programa como el... Bueno, en realidad, en el canal se subió un juego de ese programa, el de los maletines, o el de los portafolios, que acá son maletines. Pero bueno, es eso, es ese formato. Roberto Marsal. Roberto Marsal, es otro canal de este chico Marsal. Me suscribí a todos porque todos tenían más o menos el mismo contenido, después lo fue variando, obviamente. Marsal, nuevo contenido disponible. Este Marsal, su canal principal. Wolfpack Pro, amén. Este es un chico que sube todo tipo de juegos. Hace rato que no está subiendo nada, cosa que me parece muy raro. Después de este canal habían más, que no los muestro, porque si no son muchos, ¿sí? Pero bueno, había un canal de un grupo que se llama Ráfaga, que es un grupo de cumbia de acá de Argentina. Estaba el canal de uno de sus cantantes, que ahora está Solista. Digo, uno de sus cantantes porque pasó con... Estuvo dos cantantes, ahora está el original de Ráfaga. Estaba ese canal, el del Solista. Y bueno, había un canal del equipo de fútbol de Zárate, que es Cadu. Y nada, había varios canales más, pero los digo así resumidos, porque si no son muchísimos, ¿sí? También me he salteado unos canales que estoy suscripto, por eso son los que mostré, porque si no este video duraría mucho más de los que estaría durando en este momento. Pero bueno, solamente para comentarles eso, que me salteé muchos de los canales en los que yo estoy suscripto, incluyendo algunos canales también de accesibilidad, ¿sí? Así que nada, solo eso. Y bueno, gente, eso fue todo. Mostré la mayoría, no todos, y vamos a ver qué me aparecen los recomendados. De la voz de Argentina Es una reacción De Nahuel Rodríguez El restaurante Primadora que les comentaba hoy Patear una lata por la calle, what? Bueno, Tiflojuegos, un directo de Tiflojuegos De ayer debe haber sido, esto lo estoy grabando los jueves 19 de agosto Hace un rato me escucharon decir que era 28 de agosto Pero bueno, yo también escucho mucha música, así que puede ser por eso También escucho Abel Pintos, así que puede ser Una reacción de Abel Pintos en el estadio de River sería monumental Ah, este es un directo que va a ser Tiflojuegos Ahí le activo el recordatorio Tengo conocimiento accesible Hay cosas que no las voy a poder abrir porque son con copyright Así que, nada, eso es todo gente Espero que les haya gustado Que les haya servido lo que les mostré Bueno, que les haya servido Sino que les entretenga, que les guste Que lo quieran ir a ver Que se suscriban a estos canales Y bueno, nada Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau